Al mes, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana está retirando de circulación a una veintena de motocicletas, ya que sus conductores cometen infracciones por no portar casco, no tener licencia ni manera de comprobar su lícita propiedad. La subdirectora de Tránsito y Vialidad, Anar Zulema Banda Alemán, confirmó que el número de estas unidades se sigue acumulando en los corralones, de tal suerte que se mantienen cerca de 220 aseguradas. No olvidemos que la motocicleta es parte de nuestro flujo vehicular e incluso el día de anoche se hicieron visitas sobre las plazas comerciales, en donde van muchos los jovencitos a realizar ahí sus paseos, pero tenemos que revisar y ser muy precisos en que cuente con su documentación para hacerlo. Desde que la Policía Municipal comenzó a recoger motocicletas que circulan sin placas, se han asegurado más de 650 de las cuales una tercera parte siguen acumulando adeudos, ya sea porque no se logra comprobar la propiedad o no se cubre el costo de las multas y cargos. Como unas 20 al mes aproximadamente, entre tres o cuatro diarias son las que aseguran. La multa por no portar placas va de los mil a los dos mil pesos, a lo que se suman 233 por el arrastre del vehículo, más 50 pesos por cada día que pase la moto en el corralón, que en algunos casos llevan hasta año y medio allí detenidas. En cuanto a la multa por conducir o tripular una motocicleta sin casco protector, va de los mil a los mil 556 pesos. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada.